En este vídeo te voy a enseñar a cómo vender productos digitales en Shopify de forma totalmente gratuita y sencilla. Así que, comenzamos. Lo primero de todo es venirnos a Shopify. Luego aquí en agregar aplicaciones hacemos clic, Shopify App Store y escribimos Digital Downloads, que es esta aplicación de aquí, la de la nube con la flecha hacia abajo de descarga, de color y eso. Le damos a instalar, instalar y ya la tenemos por aquí. Entonces, para agregar el producto tenemos que darle a agregar un nuevo producto. Ahora nos va a llevar a la pestaña de productos, agregar producto y vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, ebook sobre proteínas. Ahora le ponemos una descripción. En mi caso le he puesto, este ebook te va a hacer vivir más, porque la proteína genera músculo y el músculo es vida. Entonces ahora le voy a subir cualquier imagen. Le he puesto esta de Google, precio 5 euros, perdón, 4,99. Precio de comparación 9,99, que es el precio al que supuestamente estaba pero nunca ha estado. Luego, costo por artículo, eso es para calcularnos el profit. En este caso es cero, porque es digital, lo hacemos una vez y ya no tenemos que tener ningún costo más. Y luego, en envíos, este producto es un producto físico, lo quitamos y entonces ya va a quedarnos como un producto digital. Luego ya puedes poner los metacampos, variantes y todo eso. Pero esto es lo principal, entonces le voy a dar a guardar y ya estaría. Estaría ya activo. Ahora, para que no nos aparezca como que no está disponible porque no hay ningún producto, le vamos a quitar en rastrear cantidad. Simplemente porque no hay ninguna cantidad. Guardamos otra vez. Y ahora nos venimos a aplicaciones y digital downloads otra vez. Ahora, para agregar el producto, el PDF que queremos ponerle, le debemos dar a agregar archivos digitales. Y le he puesto el PDF de qué es la proteína. Entonces, guardamos y ya lo tendría. Ahora, si nos vamos a la tienda online y le doy a ver tu tienda online, como veréis, ya nos aparece el ebook sobre proteínas. Tengo que decir que esta tienda es una tienda provisional que acabo de crear con la prueba gratuita y todo. Que si te interesa crear una tienda de Shopify y me quieres apoyar, pues te dejo abajo un link en el que te puedes crear una cuenta totalmente gratuita en Shopify y así ya me apoyarías. Ahora bien, para ver cómo vería la persona que compre nuestro producto el archivo para descargarlo, lo que debemos de hacer es venir otra vez a aplicaciones, digital downloads, entramos en el producto y vamos a más acciones. En más acciones, crear enlace de descarga, copiar enlace y ahora si venimos a Google, ponemos ese enlace y nos aparecería esta página. Que es la página que va a ver la persona que compre nuestro producto para descargarlo. Ebook sobre proteínas. Aquí tiene esa imagen, que es la proteína PDF y descargarla ahora. Entonces ya se habría descargado. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos vender el producto digital junto al producto físico? Es decir, que la persona cuando compre el producto físico se le haga el envío y todo, pero que también le llegue un producto digital, por ejemplo, una guía de cómo utilizar ese producto físico. Pues bien, para ello debemos de venirnos a productos. En productos, creamos un producto nuevo. Le ponemos el nombre de producto físico. En este caso le va a poner, yo que sé, granja online física, por ejemplo. En la descripción, una granja muy feliz. Luego en multimedia le ponemos cualquier imagen. Yo le voy a poner esta miniatura mía. Literalmente no tengo nada más que ponerle. Entonces, precio 70€. Precio de comparación, pues 55.800€. Costo por artículo 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar rastrear la cantidad. Este producto es físico. El peso, por ejemplo, 4 kilos. Y guardar. Y este sería el producto físico. Ahora, para poner el producto digital, tenemos que volver a Digital Downloads. Y como nos va a llevar a productos, este producto le vamos a agregar un archivo digital. En mi caso le voy a poner un ebook PDF de Marco Aurelio. Y como veis, si le vamos a guardar, nos pone, este producto incluye un componente físico. Los pedidos se marcarán como no preparados en el panel de control hasta que prepares el componente físico. Es decir, hasta que no preparamos nuestro producto físico, no se le va a enviar el enlace de descarga de producto digital a la persona. Sin embargo, si nosotros utilizamos aplicaciones de Shopify como Zendrop o Autodesk, en las que podemos poner en producto y que una vez que llegamos a compra, ese producto se empieza a preparar automáticamente. Esto no importaría porque según la persona lo compra, se empieza a preparar el pedido y entonces le mandarían ya ese enlace de descarga casi automáticamente. Además, esto que te acabo de decir se puede configurar porque si venimos aquí a preparación de pedidos, tenemos tipo de preparación de pedido, enviar archivo automáticamente o manualmente. Si lo enviamos automáticamente, pasaría como te acabo de decir, si lo enviamos manualmente, sería que nosotros cuando quisiéramos, le mandaríamos ese correo con ese enlace a la persona. Y luego en límite de descargas podemos poner que la persona lo pueda descargar ilimitadas veces o que lo pueda descargar un número de veces limitadas. Por ejemplo, 5 veces y si la persona lo descarga ya 5 veces, no lo va a poder volver a descargar. Yo en mi caso lo voy a poner en descargas ilimitadas y en enviar archivos automáticamente. Ahora le voy a dar a cerrar y si volvemos a ver cómo estaría la tienda, nos aparecerá este producto que es ebook sobre proteínas o este otro producto de Granja Online Física de 70€ que antes varía 55.800€. Y no lo podríamos comprar porque está agotado, es decir, no tenemos ningún producto físico, entonces no se podría comprar. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete, te dejo por aquí un vídeo en el que probé dropshipping por 10 días sin nada de experiencia. Así que bueno, nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.